Vamos a ver como lo vamos a hacer para subirnos porque las maletas luego no ayudan, pero aquí ocupamos la de una patita, el brinquito y ya estamos arriba. ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos con una moto muy peculiar de la marca Itálica, hablamos de la V200, la hermana pequeña de la familia Adventure de la marca Itálica, así que acompáñenme a conocerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando específicamente del motor, es un monocilíndrico de 4 tiempos OHC con una cilindrada exacta de 200 centímetros cúbicos enfriado por aire. Esta motocicleta tiene una potencia de 15 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 16 newtons metro a 5500 revoluciones por minuto. Esta motocicleta es carburada y posee un sistema de arranque eléctrico, ya no tenemos el arranque de pedal o conocido como crank. El tanque de gasolina tiene una capacidad de 14 litros, la marca nos indica que tiene un rendimiento de combustible de 329 kilómetros por tanque. Ahora hablando más en el apartado estético y de sus componentes, empecemos por la parte de la suspensión. En la parte delantera tenemos una horquilla telescópica convencional con un gran recorrido. Y en la parte trasera podemos encontrar un monoshock o monoamortiguador sencillo. Teniendo este tipo de amortiguador obtenemos una moto muy sólida, evitando los brincoteos o vibraciones que producen las irregularidades del asfalto. Ahora enfocándonos en la frenada de la motocicleta y sus componentes, tenemos adelante un disco delantero sencillo con una pinza de doble pistón firmada por Itálica. Lo cual proporciona una frenada óptima y adecuada a las características de esta motocicleta. En la rueda trasera nos encontramos también con un freno de disco con una pinza de un solo pistón firmada por Itálica. Lo cual le da un punto a favor ya que es una moto 200 centímetros cúbicos que sí incorporó freno de disco atrás. Lo cual me parece excelente. Repito, para las velocidades que alcanza esta motocicleta la frenada es más que suficiente. Ya que hablamos del tema de la velocidad, la marca nos dice que puede alcanzar los 110 kilómetros por hora como máximo. La verdad le podemos sacar un poco más, pero esto también depende del conductor y de su estilo de manejo. Hablando de las llantas, en la parte de adelante encontramos una medida 180 rim 17 y en la parte trasera una medida 120-80 rim 17. Estas son las medidas de fábrica y también las llantas son las de agencia. Pero la moto que me prestaron ya tiene otras llantas de mejor calidad. Estas son unas Continental Attack con medidas 120-60 rim 17 adelante y 160-60-17 atrás. Por si ustedes quieren cambiarle las llantas por unas, pues ya ven que estas medidas sí pueden ponérselas a esta motocicleta. Son compatibles. Enfocándonos ahora en las dimensiones y peso, el asiento tiene un alto total de 780 milímetros. Yo que mido 1.80 alcanzo perfectamente el suelo con ambos pies cuando estoy sobre la motocicleta. El peso en seco es de 156 kilogramos, pero la verdad no lo sientes en su totalidad. Bueno, a menos de que desafortunadamente se te caiga, ahí sí va a costar un poco de trabajo levantarla. Pero recordemos que una motocicleta en orden de marcha se vuelve más ligera. Hablando de la iluminación, esta motocicleta incorpora unos cuartos de LED blancos que le da un look muy bueno en la noche. El faro principal es de halógeno y me dicen los dueños que la iluminación no es tan mala como en otros modelos de la marca. Las direccionales y el stop son totalmente de LED, lo cual me gusta mucho ya que de noche se ve bastante bien. El tablero es análogo en revoluciones y digital en velocidad e indicador de gasolina. El color del tablero es azul. El escape tiene acabados de buena calidad. Tiene una salida doble, no muy común en los modelos de la marca. De agencia ya viene con tres maletas y una parrilla protectora tipo slider. Para ya casi culminar tiene un precio de $37,999 pesos mexicanos. Pero puede variar un poco los precios dependiendo en qué establecimiento la compres. Ahora pues si ya sabemos toda esta información y detalles, vamos con la prueba de manejo. Vean tan solo, vamos a ver cómo la vamos a hacer para subirnos porque las maletas luego no ayudan. Pero aquí ocupamos la de una patita, el brinquito y ya estamos arriba. Que en sí no me queda tan alta, llego con los dos pies sin problemas. Pero lo que sí no ayuda mucho son las maletas. Pero es una gran ventaja porque tenemos más capacidad de carga. ¡Ay! Tiene cargador. ¡Upa! Se escucha muy bien él. ¡Upa! Es la primera vez que me subo a una tipo de aventura. Y me daba miedo porque pensé que iba a pesar mucho, pero ¡guau! Está muy ligera. Y este guau tal vez sonó un poco, pero no, sí, fue muy real. La verdad, lo que me gusta es este parabrisas porque yo siento que el audio de la cámara se va a escuchar un poco mejor. Esta moto es la hermana, pues digamos que entre comillas pequeña, no es tan pequeña, solo por 50 centímetros cúbicos. La hermana pequeña de la VX250, que la íbamos a probar, pero se descompuso y ya no se pudo. Pero esta moto es muy similar a ella, solo que con 50 centímetros menos de poder, bueno, de cilindraje más que nada. ¡Uy! Un animal. Y pues sí, aquí tenemos esta motocicleta. Me gusta mucho. Es una de tipo aventura, estas sirven para viajes en carretera, si quieres salir a recorrer, pues más que nada el país, o si no, hasta, pues otro país, ¿no? O casi todo el mundo. Yo siento que con un buen mantenimiento puedes darle la vuelta al mundo, tal vez. O bueno, quién sabe, también tienes que tener mucho dinero. Bueno, pero ya hablando más a fondo de esta motocicleta, es una 200 centímetros cúbicos de la marca Itálica. Tenemos doble freno de disco, uno enfrente y uno trasero. Este, es una gran ventaja porque muy poquitas motos de 200 centímetros cúbicos tienen dos frenos de disco, uno delantero y uno trasero. Más que nada siempre les ponen de tambor. Y ya viene incluido con estos sliders, o tumbaburros, parrilla, como la quieran llamar. Lo cual es un buen gesto, la verdad se ven muy padres. Y también nos ayudan para si un día se nos llega a caer la moto, pues no sufra ningún daño el carenado. Y también podemos ponerle unas exploradoras extra. O sea, ya tenemos un lugar donde ponerlas. No es una moto tan alta, yo mido un 80 y llego sin problemas con los dos pies. Así que vamos a probarla. Bueno, más que nada tenemos un tablero de instrumentos muy completo. Aquí tenemos las revoluciones, gasolina, la velocidad que podemos alcanzar, odómetro. Aquí podemos seleccionar trip 1, trip 2, neutral, las direccionales izquierda y derecha. Y tenemos un cargador, bueno, un puerto USB. Vean, lo cual es algo muy padre, ya no tenemos que comprarlo e instalárselo de otra forma. Y de este lado tenemos intermitentes, wow, es una moto con intermitentes muy padre. Claxon ocular, altas, bueno, luces bajas, luces altas, direccionales, claxon normal. Y corta corriente para encender y apagar las luces y pues obviamente para encender la moto. Vamos a darle. Tal vez no le pueda dar un top speed. Upa, el escape escucha muy bien. Tal vez no le pueda dar un top speed porque pues la moto está nueva, apenas tiene, este, creo que apenas va a ser los mil kilómetros. Me pasó lo mismo que con la Avenger, pensé que solo tenía cinco velocidades, pero tiene seis. Entonces limitamos muy fuerte su velocidad, la revolucionamos y ella ya quería el cambio, pero pues no sabía. El Tosti nos puede dar unos 110, 115 sin problema, supongo yo. Vamos a hablar sobre la comodidad de esta moto, muy buena, me encantó. Es una moto que va súper cómodo, la verdad, el asiento está muy acolchonado, no sufres de que ya te está doliendo el trasero. La posición es muy cómoda, los brazos muy hacia, muy alzados, muy arriba, rectos, muy bien. Hablando de la suspensión, se siente muy bien, tiene un monoshock, lo cual le da muy buena, muy buena amortiguación. También algo que me gusta es que el sonido del escape escucha muy, muy bien. Pero esta moto más que nada, la puedes usar en ciudad y la puedes sacar a carreteras sin problemas, a tus rodadas. No pesa nada, bueno, para mí ya en orden de marcha ninguna moto pesa, pero vean, la estoy manipulando sin ningún problema. Esta ya trae unas llantas buenas, ya voy a aclarar, trae unas Continental muy buenas, pero wow, se siente súper ligera esta motocicleta. Me está gustando. Yo la verdad, esta era una de las grandes candidatas para ser mi motocicleta, pero no me convencía, la verdad no la había probado, entonces me fui por más a la segura, con una moto que ya había probado. Pero si la hubiera probado antes de comprarme la Rocketman, esta hubiera sido una buena opción. Yo la verdad no necesito mucha potencia, esta te da una potencia suficiente, y obviamente el pasajero va súper cómodo. Traes tres maletas, tres maletas donde puedes guardar, pues bastantes cosas, no te digo que pueda ser todo el super, pero sí caben muchas cosas. Pongamos las cosas un poco en claro, no es una moto para ir rápido, muy rápido. O sea, sí puedes ir a 100, 110 sin problemas, pero si tú lo que quieres es una moto que corra, este es, creo que esta no es tanto la opción, yo te diría que te puedes pasar por una Vortex, o por una, tal vez una RT, o una Z, pero la ventaja de esta es que es cómoda, muy muy cómoda, me encanta. O sea, puedes echarte trayectos muy largos sin ningún problema. Es algo, una de las cualidades que me está gustando, y o sea, para mí sería muy buena moto, miren también tienes reloj, sería muy buena moto, porque yo no soy una persona que necesite tanta potencia, pero sí una potencia considerable para estar en la ciudad, para hacer rebases, para ir a carretera. Muy muy padre, me está gustando mucho esta motocicleta. Vamos ya a entregarla a su dueño. Muy bien gente, pues hasta aquí culmina este review, ya verán el review de esta también, pero hoy nos enfocamos, bueno, ya este es el video de la VX200 de Itálica, que me gustó, es una moto muy sólida, para lo que te entrega, o sea, por el precio, sí te entrega una moto muy buena. Hoy en día Itálica ya ha sabido evolucionar bastante, nos entrega componentes de muy buena calidad, este ya, pues ya se quitó ese estigma de motos chinas desechables, la verdad se ve muy bien. Te entrega una muy buena potencia respecto a su cilindraje, que son 200, más o menos un top speed como de 115, 120 ya, si eres muy pro, yo no, porque no soy tan pro. Tiene, pues un buen escape, es una muy buena calidad-precio, me gustó bastante, te la recomiendo, para ir a tus rodadas y a tus aventuras. Muy bien amigos, hemos culminado este review, esta reseña de esta motocicleta V200 de Itálica, que la verdad me gustó bastante, siento que es una motocicleta que con el precio, te da unos componentes de muy buena calidad, es una buena calidad-precio, te da las maletas, los sliders, y una estética y un color bastante buenos, para hacer los de Itálica, porque ya esta marca ha evolucionado bastante, y no es por defenderla, pero pues si a mí me tocó todavía los modelos, que no estaban tan padres, pero hoy en día los modelos se ven muy muy bien, es una moto que si la recomiendo, y se me hace muy accesible. Y pues ya saben gente, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, y si no te has suscrito, suscríbete, y pícale a la campanita, para que YouTube te notifique, cuando Andy suba nuevo video. Y también sígueme en mis redes sociales, aquí voy a dejar mis dos Instagrams, en la descripción, uno es donde es más personal, y uno es donde subo fotografías, que pues obviamente yo tomo, sobre autos y motocicletas, les voy a dejar en la descripción, Andy Snake Castillo, y Castle Bikes and Cars, y también les voy a dejar mi página de Facebook, para que estemos más en contacto, vayan a darle like, y si llegaste hasta esta parte, de el video, voy a mandar saludos, a los que adivinaron, en la bonita sección de comunidad, de aquí de YouTube, en la sección de Adivina Adivinador, así que vamos con los saludos. Ok amigos, vamos a mandarle saludos, a Braulio PE, que dijo que era una V200, a Oscar T, una V200 de Itálica, o RC200 Bayash, si es la V200, y la Bayash, ya le hicimos el video, si no lo has visto, pasa a verlo, está muy padre, y Alexander Rosales, una Itálica, pero no sé cuál, saludos Andy desde Honduras, siempre veo los videos, sería bueno, unos ya del mantenimiento, de la pequeña Rocketman, claro que sí Alexander, un saludo, hasta Honduras, muchas gracias por verme, y si ya pronto, haremos videos, de el mantenimiento, de la Rocketman, que ya le toca su cambio de aceite, pero eso lo veremos, en otro video, Barto Pérez, por los rines, me atrevo a decir, que es una, es la V200 de Itálica, y si, atinasteis la V200, tiene unos rines muy padres, Bro Bikers Moto Blocks, una V200 Itálica, Migue GM, una 600, no, no, no fue una 600, pero con esas llantas, si daba el gatazo, a que era una 600, es una muy buena moto, Christian, una Itálica FT 150, no amigo, si atinaste en la marca, pero no en el modelo, la verdad, no he visto los rines, de las nuevas FT 150, la verdad, no las he probado, también saludos, a Antonio Hernández, que dice que, pues se ve que, como una V200, y a Tony, Gionzabe, es una Itálica V200, saludos, y están los saludos, para todos, muchas gracias por verlo, y, pues nos vemos, hasta el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!